Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con mi amiga Kristy y vamos a hacer un video de ejercicio. Kristy es más como una prima que una amiga. Nos conocimos en Costa de Marfil y ahora estamos aquí en Canadá. Ella vive en Ottawa, pero como se sabe, yo vivo en Toronto, pero mi familia está en Ottawa. Ella estudió, bueno, se va a graduar la próxima semana, el 11 de junio. Estudió Biología, Química y Psicología en la Universidad aquí en Toronto. También está certificada en Nutrición Holística y está certificada como Entrenadora Personal. Entonces, tengo como alguien muy profesional con nosotros y ustedes la pueden seguir en su página de Instagram. ¿Cuál es su canal? Kristy Noir. Ok. Así que va a ser escrito abajo. Sí, vamos a escribir el nombre de su página en Instagram. Y se me olvidó decir, pero también habla inglés y francés. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Azucar. like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!